Aunque en esta vida falte en el riqueza Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Alma tan perdida entre la pobreza De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, ve y hogar Más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol El sol Más allá goal Más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol.